Música Un día de la semana pasada, el primer módulo, tratamos el acuerdo de convivencia con los chicos. Cada docente le repartimos lo que era el acuerdo de convivencia del año pasado, sobre todo la parte de disciplina, que es la que más tenemos que rever. Todos los docentes le leyeron a los chicos la parte de disciplina para ver si lo que estaba escrito les parecía, si todos estábamos de acuerdo con cuáles eran las faltas leves, cuáles eran las graves y cuáles eran las muy graves. Y en base a eso, sacar las acciones reparadoras. Eso se hizo en todos los cursos, en toda la escuela, durante la mañana y después un día de tarde. Entonces acá está todo lo que los chicos y los profesores previamente habíamos trabajado en un día institucional. Primero fueron los profesores en un día institucional, que nos dividimos no por área, sino un grupo cualquiera, heterogéneo, no por área. Después fueron los chicos. Todos estos papeles los leímos con la sesión a la pedagógica y las tutoras y establecimos un posible acuerdo de convivencia, que es el que yo leí hoy a los padres. Porque si hoy teníamos que tratar todo esto con los padres, le iba a quitar mucho tiempo y tampoco era la idea de que me iban a las ocho y se fueran a las doce, porque no tenía tanto tiempo. Entonces, más o menos, pasamos el limpio esto con lo que se evaluó, se habló y se discutió. Y bueno, los padres hoy, después se los di también a los preceptores ayer para que pusieran también su parte de cómo iba a quedar, porque ellos también están encarados de la disciplina, así que son una parte importante. Y más o menos redondeando todo, era esto. Ahora esto se tiene que volver a acomodar, de acuerdo a lo que le pusieron los preceptores y lo que yo hablé con los padres, y que bueno, estuvieron de acuerdo la mayoría de las cosas. Yo creo que el acuerdo de convivencia tiene que ser la constitución de la escuela, donde todo lo que nosotros resolvamos se ampare con el acuerdo escolar de convivencia, porque si no, como que estamos desamparados. Me parece muy buena esta idea del acuerdo escolar de convivencia. Ahora como que la estoy entendiendo porque la tengo que llevar a la práctica, porque el año pasado desde mi lugar de docente, como que no le veía mucho la importancia. Y la verdad que cuando uno tiene que legislar en la escuela, tiene que estar amparada esa legislación por algo que tiene que salir de toda la comunidad, como para que nos pongamos de acuerdo. Entonces los padres no discutan las normas. Si esto hizo mi hijo, esta es la norma, la tengo que tener clara y es así. Y sin discusión, porque este era el momento de la discusión. Un poco para tener fundamento. ¿Por qué si mi hijo después de 10 faltas leves, por ejemplo, como se decidió, va a tener un día de reflexión dentro de la escuela? ¿De dónde lo sacamos? Lo sacamos de todo un consenso de alumnos, de docentes, de preceptores y de padres que avalan esto. Así como esto es de este año, el año que viene hay que volver a reformularlo de acuerdo a lo que vivamos de este año. Porque a lo mejor el año pasado como que nos sorprendieron todas las cuestiones que pasaron. Y tuvimos que echar mano al ingenio y a la justicia y a la lógica para poder resolver las cuestiones que no estaban en el acuerdo de convivencia. Entonces no teníamos que nos amparar ante las decisiones. Y era difícil legislar sin algo que te amparo. Por eso este año me parece que tuvimos que hacerlo lo más claro posible y lo más democrático posible como para que tengamos el apoyo de toda la comunidad en cuestión de las sanciones y de las normas a cumplir. Así que me parece de fundamental importancia estas instancias previas armar el acuerdo escolar de convivencia. Después yo creo que la segunda instancia es juntar a los chicos en el patio, por ejemplo desde la mañana, que es lo que tengo a mi cargo, y leerles cómo quedó el acuerdo de convivencia, cuáles son las faltas que nosotros consideramos leves, las graves, las muy graves y las acciones reparadoras de esas faltas para que todos detengan el conocimiento y que no les sorprendan cómo tengo que hacer esto, dónde está escrito. Porque si vos se los has escrito no lo van a leer. Pero si se los leemos para el final de todo este trabajo que se hizo aula por aula. Porque la verdad que los chicos creo que no sabían lo que era el acuerdo escolar de convivencia. A pesar de que los padres cuando los inscriben firman, yo también firmo el acuerdo escolar de convivencia de mis hijos, pero la verdad que no sé muy bien lo que dicen. Entonces así no se puede llevar a la práctica. Por eso es buena esta instancia de juntarnos todos para charlarlo y también de mostrárselo a los chicos para que lo sepan y para que lo podamos establecer. Uno de los proyectos que intentamos implementar como medida reparadora es un proyecto que se llama Hermano Mayor, que consiste en que chicos del ciclo superior, de séptimo año y de sexto año, armen pequeños grupos, estando ellos a la mañana en la escuela, digamos por alguna de las actividades, ya sea por educación física o porque tengan taller, que se puedan acercar en estos grupos ya constituidos y organizados para formar parte de este proyecto, que sería con estos chicos que están teniendo algún tipo de dificultad en la escuela y que necesitan, digamos, de esta instancia de reflexión dentro de la institución para que no queden afuera en la casa. Se había armado un día de reflexión con tres módulos distintos. Uno de los módulos consiste en trabajar con este hermano mayor, que serían estos chicos del ciclo superior, donde ellos tendrán una jornada de reflexión, donde los chicos trabajarán sobre algún texto, sobre alguna actividad que los mismos alumnos le puedan proponer a este niño más pequeño. Un segundo módulo donde se trabajaría con preceptoría, entonces ellos harían las actividades que hace el preceptor. Por ahí tomaría una asistencia, llevaría a firmar el parque a algún profesor, también tendría con el preceptor una instancia de diálogo como para que ellos vean cuál es el trabajo real que hace el preceptor con ellos, llamarlos, más allá de llamarles la atención, tratar de que ellos solos puedan reflexionar sobre la falta cometida. Y en un tercer módulo estaría en la parte de tutoría, donde la idea era trabajar con pequeños cortos, en principio, con pequeños videos sobre las distintas temáticas que se pueden ajustar o no a la falta cometida. Por ejemplo, si tenemos un chico que constantemente lo que hace es tener problemas de violencia, bueno, a lo mejor en esta instancia de reflexión se podrá trabajar violencia escolar. Ahora, si vemos que en realidad el chico lo que le pasa es que llama la atención todo el tiempo porque se distrae o porque tiene otro tipo de dificultades o porque tiene una mala relación con sus compañeros o con los profesores, que no pueden conectar, a lo mejor se puede ir viendo qué trabajar de ahí, alguna norma de convivencia, distintos temas que a veces podrían llegar a estar vinculados con la falta que se ha cometido y otras veces no. En eso consistiría más o menos el proyecto que está incluido dentro del acuerdo de convivencia para, digamos, hacer una acción reparadora de las faltas graves. De las faltas graves. Exactamente. Vamos a incluir dentro del acuerdo escolar de convivencia ese grupo que yo les comenté a los padres para prevenir violencia, para prevenir robos, violencia en el recreo, violencia en el patio y violencia en el baño. Lo que hacemos es un grupo de chicos repitentes, como yo les comentaba a los padres, los más grandes de la escuela vendrían a ser, son los que nos van a ayudar a tratar de colaborar con los preceptores para prevención. De paso le sacamos el rótulo de repitentes y lo usamos y le damos otro rol de cuidadores del orden de la escuela, también para la educación, para la paz. Y le damos otro rol a estos chicos que tienen una particularidad. Eran hasta el año pasado los que más problemas nos ocasionaban, porque eran los que no cumplían las normas, no cumplían la disciplina, no cumplían el uniforme. Entonces, al darle otro espacio a la escuela y revalorizarlos, entonces me parece que lo podemos educar, rescatar y transformar. Y además que trabajen para mejorar la escuela, para mejorar la disciplina, para prevenir. Con esos chicos tenemos un doble mensaje de los padres. Primero, que nos ayuden. Y segundo, que ellos también se vayan transformando y que sean los primeros que tienen que cumplir las normas. Pero como les dije, si ustedes son los que tienen que cuidar y no cumplen, y llegan tarde, y se quedan a fumar afuera, y llegan tarde, no tienen el uniforme, faltan, no avisan, y tienen problemas de disciplina, nadie va a querer. Entonces, primero el ejemplo. Justamente si ellos empiezan a dar el ejemplo, ya un poquito lo estamos transformando para poder tener una mejor convivencia. Ese también es el proyecto vital para la educación, para la paz. Eso quedó, por supuesto, registrado ante un acta donde estuvimos muchos de nosotros, los directivos, los asesores pedagógicos, cada uno de ellos firmó el acta, digamos, como para darle a esto también una legalidad dentro de la escuela, donde ahí en ese acta se pusieron cuáles eran las funciones que ellos iban a tener dentro del establecimiento y cuáles eran, por supuesto, los criterios que tenían que tener para manejarse a la hora de realizar esas funciones. Porque eso también era importante, digamos. Esto de que no podían hacer ellos un abuso de poder por estar dentro de este grupo, ¿no? O sea, la idea es que ellos, ante una de estas faltas, llamen al preceptor, cuando corresponde, se trabaje con el preceptor. Ellos no van a accionar, digamos, no van a resolver el problema. Lo único que tienen que hacer es el detector del problema y sí, por ahí se podía ver, lo vamos a ir modificando esto a medida que lo vayamos accionando a ver qué nos da resultado y qué no. Pero la idea era, por ahí también, ir agregándole actividades a medida que vayamos viendo que esto se puede concretar. Porque es un ensayo, digamos. Y prepararlos también para que sean mediadores. Mediadores de los conflictos de París. Eso ya sería la segunda parte de este proyecto, que no se lo queremos decir a si están de golpe. Vamos a ver cómo funciona. También este proyecto va a tener una evaluación. Los jueves o los viernes nos juntamos con los preceptores a ver cómo funciona, si les parece, si ustedes se sienten bien haciendo este trabajo. Al que no les parece que esté capacitado para hacerlo, que deje, que no pertenezca al proyecto. No hay ninguna obligación tampoco. Un poco para que sea también democrático. Que a ellos les guste lo que hacen, se sientan cómodos y nos ayuden para la prevención y para el control. Después prepararlos para mediadores de los conflictos de los más chicos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!